El pasado 23 de noviembre al mediodía, en el Auditorio Municipal de Maipú, se realizó el lanzamiento oficial del curso en normas de tránsito y conducción de vehículos para estudiantes de cuartos medios, enmarcado en el programa de formación ciudadana que contempla la educación vial de los alumnos de últimos años de los colegios y liceos pertenecientes a la CODEDU. Para nosotros es una tremenda inversión y queremos que este programa piloto pueda extenderse como una manera permanente en los cuartos medios. Así que esperamos que esta primera horneada de jóvenes realmente pueda lograr el objetivo de terminar con su licencia en clase. Así que yo les deseo en lo personal éxito, harta aplicación y agradecer también a las comunidades educativas, a los directores y directoras de nuestros establecimientos que han colaborado con este programa. Es así como estos talleres se dictarán en módulos de estudios en horarios extraprogramáticos y contemplarán 45 minutos académicos. La clase, principalmente la clase práctica, es una clase de 45 minutos cada una, donde se empieza desde lo más básico, desde posicionamiento en el vehículo, que es una clase de apresto que le llaman a nosotros, donde los alumnos toman una buena posición, reconocen lo instrumental del vehículo y ahí vamos pasando a la segunda, a la tercera, decisivamente, van pasando con cambios, primera, segunda, pendiente, y van trabajando como un curso normal. La garantía de los chicos que aprenden muy rápido, porque son jugadores, que es una garantía que no se compara, ellos aprenden bastante rápido. De esta forma, es como el programa de educación vial permitir ampliar las oportunidades a los estudiantes de la comuna, además de entregarles las herramientas que van en directo beneficio de la sociedad. Gracias a las clases, como que nos hemos fijado en las señales, o empezamos a conversar de decir, oye, está mal estacionado, y creemos que con esto nos empezamos a dar cuenta de todas las señaléticas y todo, de cómo ser un ciudadano mejor para la comunidad. Y creo que tener la licencia da la oportunidad para tener un mejor trabajo, un mejor estatuto, o que no lo miren tan mal por venir de un colegio municipal. Bueno, porque ya el curso vale dinero y lo está pagando lo que es la municipalidad, por los colegios, y una facilidad para tener el curso. Cabe destacar que estos talleres y posterior entrega de licencias de conducir no tiene costo alguno para los estudiantes beneficiados, ya que el municipio, a través de la Corporación Municipal de Educación, financiará los cursos de manejo. A esto se agrega que la municipalidad se preocupará de realizar el pago de los documentos con el fin de que los jóvenes salgan de cuarto medio con su licencia de conducir. ¡Gracias!